... Lo vemos bailar, cantar, actuar y divertir a la gente. Su trabajo es hacernos reír. Pero pocos saben que detrás de este pequeño gran actor hay toda una historia digna de ser narrada. Proveniente de Aregua, Luis Oza Palma, el único pequeño de entre seis hermanos, se ha convertido en una de las grandes revelaciones de la televisión paraguaya. Sin embargo, sus seguidores poco o nada saben de su vida personal. En mi familia no hay antecedentes anteriores de que hubo un chico tan especial como yo, un enano, solamente según mis padres, según mis abuelos, y eso me contaba de que yo soy la primera generación entre toda mi familia. De mi estatura, cuando yo me di cuenta, eran de los ocho años cuando estaba en la escuela, cuando me discriminaron, no me sentía tan bien entre la sociedad. Me dijeron a mi mamá de que yo voy a ser chico, un enano. Yo por eso le debo la vida a mi mamá, a mi papá, a todos mis hermanos, porque aceptaron tal y cual como soy. De ahí en más le juré a mi mamá, a mi papá, de que voy a trabajar para salir adelante. Empezó a trabajar en varias radios de su ciudad. Tocó puertas en distintas productoras y canales de televisión. Pero siempre recibía la misma respuesta. Te vamos a llamar. Justamente ese día que me llamó Hernán Rodríguez, mi jefe del GONEO, yo estaba saliendo de mi casa. Y ahí me dijo, no quieres irte a Chile. Sin dudar le dije, sí. Jamás pensé, jamás imaginé que yo iba a salir del país, del Paraguay. Y de lo más lindo que me pasó en la vida fue que me fui a Chile, el Estadio Nacional de Santiago de Chile. Así que, un purestazo ya. Lo más chistoso fue que encontré ahí una heladera a mi estatura, o sea, chiquitito, ¿verdad? Esto también yo tengo que tener algún día, digo, porque eso es lo más que puedo alcanzar. Y vos dijiste que en el hotel por fin encontraste una heladerita que estaba a tu altura, ¿verdad? Sí. Ya tenés tu heladera. Ahí viene tu heladerita. High school. Tamaño Luisito. Vete, sea. Y le quiero pedir, y le quiero pedir que venga a darte un abrazo a la persona que te regaló. Estaba el plasma, estaba allá la somier, dijo, ¿y la heladerita? Y no sé, le dije yo. Ponemos mi esposa y yo. Hernán Rodríguez. De hecho, eh. Seguídalo. Valor. 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 Siempre yo tenía algo acá. Tenía ganas de hablarte. Tenía, tenía muchas cosas que decirte, ¿verdad? Pero como yo te respeto a vos, siempre le digo a Hernán, ¿verdad? También un mensaje quiero dar a todas las personas especiales como yo, siendo chica o siendo chico. No te sientas mal porque vos sos enano. No te sientas incapaz porque vos sos chico. No digas, yo no puedo. Demostra lo que vos podés hacer. No tengas esa timidez. Fuerza, fuerza a todos los enanos. Y a salir adelante.